¿Qué podrías, eh? Ah, no, pa'l caldo, pa'l caldo. Bueno, vamos a ver si repartimos este jamón, ¿no? A Ciudad Real. Venga, tenemos que intentarlo de nuevo, ¿no? Venga, llama, Superglory. Marcando y llamando a Ciudad Real. Intentamos de nuevo. Ahora suena mejor, ya. Se le ha quitado la afonía. Se ha tomado algo. La frase hay que decirla, aunque se vaya a la tele, la imagen, aunque vaya a donde se le olvide. Es igual, aunque esté la tele apagada. Aunque creas que es tu cuñado. ¡Ey! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo ha contestado el hombre? ¡Ey! ¡Ey! Ah, podemos hacer una cosa. Sí. Podemos intentarlo por hablar con él, pero ya no hay juego. Vale, vale, claro, ya no ha contestado. ¿Ahora? Pero por saber quién era este hombre. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Lo intentamos? Igual le hemos pillado en una capea o algo. ¡Ey! Venga, vamos marcando a intentar hablar con este señor. ¡Ey! Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Y como hable y le digamos que no tiene jamón, ya verá. Lo voy a adelantar yo. ¡Ey! ¡Dígame! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Alto, paso, paso! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ey! 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 Si es que la busca la encuentra Demasiado el buen hombre Ay, qué bueno Nunca me habían mandado a tomar por el culo con tanta gracia Por favor, ¿dónde hemos llamado? Ni falta, ¿qué haces? No, no, te voy a decir yo antes Te la has jugado mucho, ¿eh? Ay, Dios mío El hombre ha aguantado Ha aguantado bien